buenas buenas cómo están amigos y gente del youtube sean bienvenidos hoy al canal de montic si y tú dirás ahora esto no es la voz de montic pues no el día de hoy yo estoy a cargo y soy un finger y pues bueno me pidieron que hiciera este pequeño este pequeño review de la coach así es que bueno y hoy después les hablaré como ya había dicho de un arma que es muy querida por muchos y oa por muchos otros la verdad es que a mí me encanta es la mejor arma que puede haber de paga y que vendría siendo la maravillosa coa en primer lugar tenemos que ver el diseño que tiene esta arma el modelo de esta arma está inspirado en la winchester modelo 21 no sabes cuál es esta arma aquí te dejo una foto y pues admírala vía la consultoría que está pero es ver que pues tiene dos tiros no pero no impide que sea un arma este muy muy bonita bueno tiene un diseño muy retro y muy chido te me hace recordar aquellos tiempos de los vaqueros del viejo este tiene los caños que le permiten disparar uno a la vez como les había dicho pero se recarga es de un solo cartucho es decir no necesita de estar metiendo la munición como con la comodita que di uno por uno y luego cada minuto me tienen una bala cada minuto perdón o sea de la esta web es muy potente demasiado diría yo como un fin más finger pero la finger te puede vender un arma que no sirve ahora hablaremos sobre las estadísticas del arma si lo adquirimos en la en la tienda en mk6 el daño base será de 990 pero en cambio se lo obtendremos mk10 atentos porque te va a secar tu silla y agárrate de donde puedas porque esta arma si la agarras a el buco a 10 hay pero si la agarras a este mk10 que es una pasada de arma es la más o sea 15 mil 360 hit de points o sea tú dime qué arma da es un grosso daño bueno dirás tú vale la pena comprar el arma pues aquí te tengo una respuesta obviamente este todas las armas de paga todas las armas de paga son buenas que es una muy bonita arma la coache la verdad pero tú dirás oye y yo metieron ultra plate a la plate anterior metieron la lupara no le hace nada de confrontación a la coache porque la lupara tarda mucho recargar tiene menos distancia tiene menos balas creo que no pero creo que tiene menos balas no 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 sirve si no sirve pues la verdad este aquí hasta aquí es todo yo sé que esperaban tal vez mucho pero la verdad es que yo soy muy corto en palabras y el guión que me dieron es un poco corto no entonces yo soy buffinger y nos vemos hasta la próxima y 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